Y desde luego la vida es provisional, es una cosa que aprendes cuando te dan el diagnóstico. Es un spoiler que todos sabemos y que olvidamos. El spoiler es que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, pero vivimos de espaldas a esa realidad. No queremos, y lo entiendo, pero tampoco está mal de vez en cuando saber cómo acaba la película.